Hoy vamos a hablar acerca del anillo de compromiso que se le coloca a la novia. Se le coloca en el dedo índice. ¿Y por qué se le coloca en el dedo índice? Hay muchos dedos. Está el dedo pulgar, está el dedo meñique, está el dedo anular, está el dedo mayor. ¿Por qué en el índice? Todo tiene una raíz en la Torah, en las enseñanzas de la Torah. Y hoy quiero compartir con vosotros este estudio de por qué se le coloca a la novia el anillo en el dedo índice. Hay un salmo, que es el salmo 19, y que os diré qué significa. Después vamos a contar las palabras en hebreo, pero primero sepamos qué significa este salmo. Significa esto. Para el director del coro, un salmo por David. Los cielos relatan la gloria del Todopoderoso. El firmamento proclama la obra de sus manos. Día a día fluye el habla. Noche a noche expresa conocimiento. No hay dicho, no hay palabras. La voz de ellos es inaudible. Su arco se extiende a través del mundo. Su mensaje hasta los confines de la tierra. Él fijó en ellos, en los cielos, un pabellón para el sol, que es cual un novio que sale de su palio nupcial. Cual un hombre fuerte alegrándose de correr por el camino. Su salida es en un extremo de los cielos y su órbita abarca los otros extremos. Nada se oculta de su calor. La Torá del Eterno es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Eterno es fidedigno, hace sabio al necio. Los preceptos del Eterno son rectos, alegran el corazón. El precepto del Eterno es claro, ilumina los ojos. El temor del Eterno es puro, perdura para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos ellos juntos son justos. Son más deseables que el oro, que mucho oro fino. Más dulces que la miel o que las gotas que destila el panal. En verdad, tu servidor es escrupuloso con ellos. En su observancia hay abundante recompensa. Sin embargo, ¿quién puede discernir los males involuntarios? Límpiame de los pecados ocultos, asimismo detena a tu servidor de los pecados voluntarios. No permitas que me dominen, entonces seré sin mancha y me mantendré limpio de la transgresión flagrante. Sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón aceptable ante ti, el Eterno mi fortaleza y mi Redentor. Esto es lo que hemos dicho acerca de la explicación del Salmo número 19. ¿Qué significa? Habla de un novio. Hemos visto que aquí se dice para el Sol que es cual un novio que sale de su palio nupcial. El novio es comparado al Sol, que es un novio que sale de su palio nupcial. Bueno, y habla de todas las bondades de la Torá, del Eterno y todo lo que hemos visto en el Salmo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el anillo en el dedo índice? Para esto tenemos que saber dos cosas, para poder entender lo que voy a explicar ahora. ¿Qué significa el Salmo? Ya lo sabéis. Tal como he mencionado. Ahora, dos palabras. Quiero que sepáis dos palabras en hebreo. Una es Hashem. Hashem así se le dice al Eterno, como en español se dice el Eterno, al nombre supremo se le dice así, Hashem. Voy a mencionar esa palabra, Hashem, en algunos pasajes del Salmo. Y voy a mencionar otra palabra que es Zav. ¿Qué es Zav? Oro. Porque el anillo que se le coloca a la novia es de oro. O sea, que sepamos dos cosas. Hashem, quien es el Eterno, Dios. Zav, que es oro. Y voy a pronunciar un montón de palabras en hebreo que corresponden con lo que expliqué en español. Y voy a contar con los dedos. Cuando cuente con los dedos, veréis algo increíble. Cuando llego al nombre del Eterno, que es Hashem, siempre cae en el dedo índice. Y cuando llego a la palabra oro, que es el anillo de oro, cae en el dedo índice. ¿Recordáis cómo se dice oro? Zav. Y recordáis cómo se dice el Eterno? Hashem. Bueno, ahora veréis. Todas las palabras que diga en hebreo, las vamos a contar con la mano. Y cuando lleguemos al nombre del Eterno, cae en el dedo índice siempre. Y cuando lleguemos a la palabra oro, también cae en el dedo índice. Y vamos a ver cosas asombrosas. Vamos a comenzar por la expresión, la Torah del Eterno es íntegra. ¿Y estáis preparados? Lo voy a decir todo en hebreo. Vosotros solo tenéis que escuchar Hashem. Que es el nombre del Eterno. Prestar atención, podéis escuchar todo. Hashem, que es el nombre del Eterno. Se alude al nombre del Eterno, Hashem. Y Zav significa oro. Y contemos. Comenzamos por Torah. Comenzamos con el dedo pulgar. Torat Hashem, el dedo índice. Ya tenemos la segunda palabra, cae en el dedo índice. Torat Hashem, temima, meshivat nafesh. Edut Hashem, vemos que otra vez Hashem, el nombre del Eterno, cae en el dedo índice. Neemana, mashkimat peti. Pikudei Hashem, otra vez, tercera vez que el nombre del Eterno cae en el dedo índice. Yesharim, mesamgei lev, mitzvat Hashem. Vemos que otra vez el nombre del Eterno, cae en el dedo índice. Bará, meirat einaim. Irat Hashem, otra vez el nombre del Eterno, cae en el dedo índice. Teorah, omedet, laad. Mishpetei Hashem, otra vez cae en el dedo índice, el nombre del Eterno. Emet, tzadku, yahdab. A nehemadim, mi zaab. Recordáis que zaab es el oro, cae en el dedo índice. O sea que siempre el nombre del Eterno cae en el dedo índice. Y zaab, que es oro, la palabra oro, cae en el dedo índice. Quiere decir que después de todas estas veces que está escrito el Eterno, que siempre cae en el dedo índice, que representan las cinco voces con las cuales fue recibida la Torá, porque dijimos que la Torá se compara también a un novio aquí, a la novia. Después de estas cinco voces, que en el nombre del Eterno están aludidas, y las bendiciones que se recitan también por el novio, se entrega el anillo de oro a la novia en el dedo índice. ¿Por qué en el dedo índice? Porque siguiendo los versículos del Salmo 119, comenzando por la Torá, siempre el nombre del Eterno cae en el dedo índice, y oro cae en el dedo índice. O sea, que después de las cinco voces con las cuales fue entregada la Torá, y todo se aprende de la entrega de la Torá para lo que corresponde con los casamientos, por eso, después de pronunciar las cinco voces con las cuales fue entregada la Torá, la Torá fue entregada a través de cinco voces, tal como consta en el libro de Éxodo, junto a los diez mandamientos, en el capítulo 19, que precede a los diez mandamientos, los diez mandamientos están escritos en el capítulo 20. Observad que está escrito ahí cinco veces voces del Eterno, se escucharon voces de los cielos, que son relámpagos, truenos, está traducido, voz del Eterno. Está escrito cinco veces, aquí hemos visto cinco nombres del Eterno que caen siempre en el dedo índice, y después el Zahab, el oro, en el dedo índice. Aquí tenemos la razón por la cual el anillo se coloca a la novia en el dedo índice. Os deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.